Hola pequeñas y pequeños, yo soy Mati, la changuita lectora de la Biblioteca Pedagógica del Estado de México, y el día de hoy te quiero compartir este cuenta del DIF por parte de Gobierno del Estado de México, que se llama Al pie de la letra, de los autores Gladys Herrera y Juan Carlos Melero. ¡Disfrútalo tanto como yo! Y comienza así. Esta historia que les voy a contar empieza con la letra A. Abre la boca, eso, muy bien, ahora di A. Justo lo que me imaginaba, tienes amigdalitis. ¿Es muy grave? No te preocupes, en una semana estarás bien. Te vas a tomar este medicamento cada ocho horas. De la A, esta historia saltó a la B. B, de desorden. Javier, son las tres. ¿Ya te tomaste la pastilla de las dos? ¡Ay no, mamá! ¿Alguien me puede decir la hora? Son las diez y media. ¡Otra vez olvidé tomar la pastilla! No sabía por qué, pero mis amigdalas me dolían cada vez más. Si seguía así, no iba a estar bien para la final del campeonato. ¿Tomaste el medicamento que te receté? ¡Sí, doctor! ¡Todo! ¡Qué raro! ¿Lo tomaste cada ocho horas como te indiqué? ¡Más o menos, doctor! ¿Qué quiere decir más o menos? Yo lo tomaba, doctor. Pero cada ocho horas, ¿no? A veces cada diez o doce horas. Y a veces tomaba dos pastillas al mismo tiempo porque me daba cuenta de que no había tomado la anterior. Bueno, pues esa es la razón por la cual estás igual o peor que la primera vez que viniste. La infección se hizo resistente al medicamento que te di. Ahora necesitas otro medicamento distinto. Pero esta vez vas a seguir mis instrucciones al pie de la letra. A estas alturas, la historia siguió con la P. P de puntualidad. Para eso, nada mejor que un reloj despertador. Estuviera donde estuviera y fuera la hora que fuera, debía levantarme a tomar mi medicamento. ¡Perdón, profesor! ¿Puedo salir a tomar mi medicamento? No te retrases. ¡Perdón, profesor! Yo también debo tomar mi medicamento. ¿Puedo salir? ¿También? ¿Otro? ¿Otro? ¿Más? ¡Sí, profesor! ¡Puedo salir! ¿Con qué letra crees que continúa esta historia? Pues con la letra L de locura. Todos aprovechaban la situación para salir de clase. No más desorden. Si alguien debe tomar un medicamento antes de iniciar la clase, me presenta la receta médica. ¿Entendido? Muy pronto mis amígdalas volvieron a la normalidad. Y mi curso también. Esta historia finalizó con la letra F. Porque esta vez el medicamento sí funcionó. Me encantó este cuento. ¿Qué te pareció? Puedes dejar tu opinión en el espacio de comentarios. Y si eres docente o estudiante, puedes enviarme un cuento inventado por ti a la dirección de correo electrónico que ves en pantalla. Para que pueda leer tu cuento y compartirlo. Recuerda que puedes enviarme también tus dibujos para que se vea muy bonito en el video. Se despide Mati, la changuita lectora de la Biblioteca Pedagógica del Estado de México. ¡Hasta luego!